Ancira lo denunció por difamarlo en sus mañaneras. El mandatario aseguró que al exponer el caso, lo único que se busca es regresar el sobreprecio de 200 millones de dólares que se pagaron por la planta chatarra de fertilizantes de agronitrogenados. Adelantó que si lo llaman a declarar, se va a defender con los argumentos que ha acumulado a lo largo de los años y las pruebas que tiene contra Ancira.